hola gente como les va estamos en un nuevo vídeo un vídeo corto y hoy les vengo a decir que el vídeo de boca colón por fallo por un fallo técnico no se va a subir bueno nada lo intenté pero no se va a poder subir bueno nada eso chau gente